Comparativa de guitarra, 6 cuerdas vs 7 vs 8 cuerdas, vamos a por ello Muy buenas, bella, ¿cómo estáis? Aquí el editor de paso un nuevo vídeo aquí para todos vosotros Sí señor, sí señor, ¿qué tal el cuerpo, la vida, la mente? Espero que estéis fenomenal Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer uno de estos vídeos tan interesantes que suele hacer ahí trepas Que es una comparativa de 3 guitarras distintas, una guitarra de 6 cuerdas, una de 7 y una de 8 ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ritmo, vamos a hacer un ritmo exactamente igual Pero en la cuerda más grave de cada una de las guitarras De tal manera para que veáis un poquito la comparativa que hay a nivel auditivo con las 3 guitarras Y luego aparte vamos a hacer unos solos y unas cuantas cositas Así que quédate hasta el final del vídeo porque va a estar muy completo esta comparativa Y luego vamos a hacer un ritmo en la sexta cuerda con las 3 guitarras exactamente igual Para que veáis un poquito lo que es la respuesta en frecuencia que tienen estas guitarras y todo eso Y luego pues eso, vamos a hablar de las conclusiones y todo este tipo de cosas A ver qué tal se comportan tanto rango extendido como estas guitarras Ya sabéis, esta guitarra me la ha dejado Josu de Taken, muchas gracias Y nada, no me enrollo más, vamos a por el vídeo, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y luego vamos a hacer un poquito de solos A ver qué tal se comportan las guitarras ¡Vamos a ello! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!